hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de las 7 mejores playas de michoacán en esta ocasión te vamos a llevar a la playa de el faro de bucerías vámonos con casi más de 100 años de haber sido instalado el faro en lo más alto de esta comunidad y el cual aún funciona esta playa se ha caracterizado por su arena el mar donde podrás hacer snorkel o nadar a mar abierto disfrutando de un paisaje inigualable el faro de bucerías es una de las playas con las que cuenta el municipio de aquila y por la tranquilidad con la que vive en esa zona al no tener señal hace que sea el destino preferido para quienes desean desconectarse de la rutina de la ciudad aquí no podrás encontrar grandes hoteles, sino todo lo contrario, unas cabañas rústicas y áreas de camping, lo que hace que estés más en contacto con la naturaleza. Es fácil llegar aquí si vienes del estado de Colima, toma la carretera 200 con rumbo a Lázaro, hay bastantes señalamientos que te harán un trayecto más fácil y si decides preguntar a los lugareños te brindarán la información necesaria para lograrlo, así lo hicimos nosotros. Al llegar, intentamos subir al faro para tratar de acceder y lograr unas mejores imágenes. No fue posible al no estar en turno el encargado del monitoreo, pero nos comentaron que aún funciona este faro y es encendido todas las noches. Te recomiendo hacerlo caminando, ya que en vehículo tiene dificultades para dar vuelta. Déjame contarte que este faro es el más alto de los tres con los que cuenta la costa michoacana, aproximadamente 120 a 150 metros. Los otros están en Caleta de Campos y San Telmo, pero disfruta de una vista desde las alturas. ¡Suscríbete al canal! Mientras llega nuestra comida que pedimos aquí en este restaurante, el cual te vende marisco fresco y elaborado al momento, por lo que hace que sea un poco más tardado de lo normal. Pero ¿quién se quisiera ir pronto de este asombroso lugar? Nadie, ¿verdad? Vamos a disfrutar de esta área de la playa, donde las olas son más tranquilas, ya que al estar estas formaciones rocosas hacen que sean menos agresivas y te permitan nadar varios metros mar adentro hasta llegar a ellas. ¡Vente! Vamos a disfrutar de la costa michoacana. ¿Sabías que al estar tan tranquila el agua, aquí podemos hacer un poco de snorkel y lograr ver algunos peces? Vamos a intentarlo a ver si logramos observarlos. Aunque no es muy profundo, sí debes tener un poco de habilidad para nadar o un buen sabovidas que te ayudará bastante. Después de un buen rato disfrutando del mar, arena y sol, llegaron los alimentos. ¡Vente! Acompáñanos a disfrutar de estos platillos y déjame saber cuál es el de tu agrado. Sin duda alguna, esta playa ha sido de nuestras favoritas, pero recuerda, son 7 las que vamos a visitar y compartirte cada una de nuestras experiencias. Si no has visto las otras, en la descripción del video te las dejo. Te recomiendo que cuando vengas... Te recomiendo que cuando vengas... Pidas un viaje en lancha, nosotros nos los perdimos por falta de tiempo, pero nos comentan que son los principales atractivos de esta playa, así que disfrútalo con tu familia. Esperamos si te haya gustado este video. Y si deseas información de esta playa, déjamelo saber en los comentarios y te podemos guiar. También puedes contactarnos a través de Facebook e Instagram, solo buscanos como tu cualcomando. Dime que otra playa quieres conocer y lo haremos. Nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte, dejar tu like, compartir este video, así nosotros podremos ir creciendo con su ayuda. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!